A milímetros de Dios, a milímetros del odio, a milímetros de voz, a milímetros del rojo, a milímetros del sol, a milímetros del polvo. Yo creo que en lo que hacemos estamos completamente hermanados todos los que estamos involucrados en esto. La música como la conocemos hoy es un fenómeno que se comunica a través de un medio que es la grabación. Y no implica, como creo que quedó claro en esta noche y en todas las otras noches de grabado en Buenos Aires, implica algo que va mucho más allá de la técnica, implica un involucramiento, implica una visión estética, implica una comprensión artística. Y eso es algo que a mucha gente se le escapa. Hay mucha gente que piensa que le gusta el disco tal de no sé quién porque son lindas las canciones. A ver, defina lindas las canciones. Hay muchas variables para que sean lindas las canciones. ¿Cómo se compuso? ¿De qué habla? ¿Si la letra está o no está buena? ¿Si los músicos tocan con emoción o no? Pero también implica cómo está grabada, dónde, de qué manera, qué se usó. ¿Cómo se buscó comunicar eso? ¿Cómo se lo dejó impreso? ¿Cómo se trabajó el sonido final? ¿Cómo se masterizó? ¿Qué conceptos se usó? Todas esas cosas son importantes. Es como, de alguna manera, es como el cine. Viste que si vos parás a alguien por la calle y le decís ¿Cuánta gente está involucrada en hacer una película? Creo que el 90, 95% de la gente le diría ¡Uf! No sé, mucha. Porque están acostumbrados a ver que está el director y atrás hay una cantidad de gente, es un batallón. Hay un montón de actores y están los trailers y la gente de catering y los maquilladores y los vestuaristas. La gente tiene esa concepción de que en el cine trabaja mucha gente. En lo nuestro muchas veces la gente se piensa que el disco tal es el disco tal. Y lo hizo tal. No lo hizo tal. Lo hicieron decenas de personas y en eso están involucrados, desde luego, los ingenieros de audio como pieza fundamental. Así que me parece muy bien que esa idea se comunique a la gente. Que finalmente eso se impregne. Que se sepa que hay ahí un involucramiento y que hay ahí poner el corazón y poner el pecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!